expertos en salud alertan sobre el vencimiento del menos 800 mil dosis de la vacuna anti-covid 19 ante los incrementos de casos de esta enfermedad se ha dado por el relajamiento de la población es por eso que galenos imploran los hondureños vacunarse para tener mayor protección del virus que ya cobró muchas vidas en los últimos dos años un lote de vacunas de más de 800 mil están a punto de vencerse en la secretaría de salud que son contra la cob y 19 esta es una situación muy muy complicada ya que son producto de donaciones de gobiernos hermanos como el de eeuu de américa y los hondureños por algunas razones sobre todo por esta serie de basura que salen en las redes sociales acerca de los antivacunas que no tienen ningún fundamento científico han hecho creer a la población que las vacunas son malas y la población ha optado por no vacunarse por su parte josé orellana presidente de la asociación de enfermeros y enfermeras auxiliares manifestó que la población debe abrir las puertas de sus hogares para que le apliquen la dosis del fármaco anticovid 19 o asistir a los centros de salud para evitar ser una víctima mortal de la enfermedad y aún así no tenemos la anuencia de la población para seguirse vacunando y yo le digo a la población hoy tenemos no podemos hablar de un repunte de kobe porque no no se puede calificar como tal pero si tenemos nosotros una cantidad de pruebas que están saliendo positivas y muy probablemente esto podría irse a la alza y peor aún el riesgo que se ocurre por parte la bola al de la población que sin estar vacunado le da kobe 19 peor aún si tiene patologías de base no está vacunado y le da kobe 19 son una presa fácil para poder morir por esta enfermedad que lastimoso es que teniendo la vacuna disponible nosotros la población no la utilice y no se inmunice el estado tiene presupuestado 2.500 millones de lempiras para la compra de vacunas en el año 2023 de acuerdo al ministro de salud actualmente el 74 por ciento de la población del país tiene dos dosis de la vacuna anti-covid el 83 por ciento cuenta con una dosis y el 55 por ciento se ha aplicado el primer refuerzo en cámara y edición franklin amaya para centro de noticias go tv les informó mariela flores los dosis y el 55 por ciento de la población de la población de la población de la población